El expresista Yidis Medina ha vuelto a hacer noticia en los últimos días. Primero, por la decisión del procurador de absolver a dos de los funcionarios más señalados por ella de participar en los hechos que hoy la tienen pagando una condena. El exministro Sabas Pretel y el ministro de protección Diego Palacio. Medina siempre dijo que ellos fueron quienes le ofrecieron puestos y dádivas para que salvara la reelección del presidente Uribe en la Cámara. Y también por su reaparición ayer en la Corte Suprema de Justicia para declarar en contra de otro congresista involucrado en la llamada Yidis Política, Teodolindo Avendaño. Yidis Medina no había hablado ampliamente sobre el fallo de la Procuraduría y lo hizo hoy con Felipe Zuleta para El Radar. Felipe Zuleta entra El Radar. La primera declaración suya después de la providencia del procurador que exonere responsabilidades a los ministros del despacho, el doctor Sabas Pretel y el doctor Diego Palacio. ¿Qué se le viene a su mente? Yo creo que eso es un fallo que fue muy injusto, que al parecer hacen ver a la opinión pública lo que no es. El doctor Ordóñez de pronto no revisó bien el proceso porque cuando yo en el 2004 dije que no había sido comprada el voto de la reelección, pues era porque el gobierno me tenía abogados, porque... Eso le iba a preguntar. El procurador dice que, primero que todo, que usted fue allá y dijo unas mentiras. Y luego dice, cuando tenía que ir a decir la supuesta verdad, no compareció a la Procuraduría. ¿Por qué dijo usted mentiras? Yo nunca he dicho mentiras. Cuando yo en el 2004 dije esa versión, era porque lógicamente el gobierno me presionaba para que yo no dijera la verdad. Y tuve asesoría de abogados que ellos mismos me los colocaron. ¿Quién le pagó a usted los abogados en esta primera etapa de las investigaciones? El que me lo presentó fue el doctor Héctor Echeverry. ¿Héctor Echeverry? Sí, Héctor Echeverry. ¿El hermano del doctor Fabio Echeverry? El hermano del doctor Fabio Echeverry. Recuerdo tanto que me invitaron en el Dande, en el Norte, y allá me presentaron a la doctora Clara María González y al doctor Álvaro Montoya. ¿Y esos eran sus abogados? Eran mis abogados. ¿En esta primera etapa? En la primera etapa. Me entrenaron todo como responderle a la corte. Yo iba al apartamento del doctor Álvaro Montoya y ellos me asistieron. Ahí están las pruebas dentro del proceso del 2004 que ellos fueron los que me asistieron en la corte, tanto en la corte como en la procuraduría. Y yo me ratifiqué en todo lo que el gobierno me dijo porque el gobierno me persuadía para que yo dijera las mentiras que le convenían a ellos. Usted venía libreteada por el gobierno y los abogados los pagaba el gobierno. Claro. ¿Y por qué usted no se presentó después en la segunda parte de la investigación? ¿Qué es el argumento del procurador? Dice, ya no vino a ratificarse la procuraduría. No, lo que sucedió fue que me citaron para un día viernes y cuando de pronto me llegó la notificación de que tenía que ir el viernes, pero después dijeron que no, el INPE nunca me transportó, nunca me llevó a la procuraduría. E inmediatamente en las horas de la tarde de ese día viernes mandaron otro oficio diciendo que se iba a hacer en el Buen Pastor y se hizo un sábado. ¿Es normal que haya diligencias de este tipo los sábados en la cárcel? Pues yo nunca había visto que las diligencias de la procuraduría o de los estamentos judiciales fueran los sábados. ¿Y quiénes estaban en esta diligencia? La delegada del procurador y los abogados de cada una de las partes, de SAS, Pretele, Diego Palacios, de todos ellos. ¿Y su abogado? Mi abogado estuvo ahí y yo lo que dije fue que me ratificaba en la versión dicha en la comisión de acusación en la Corte Suprema de Justicia por la cual ya yo estaba prácticamente condenada. Y además que cogieran de oficio todas esas versiones que yo había dicho en estas audiencias donde había estado y que las pasaran ahí y que me ratificaba en eso. Pero que no hablaba porque es que el maltrato al que yo he sido sometida de parte de abogados de la defensa ha sido muy duro. O sea, eso que le digan a usted, psicópata criminal. ¿Qué tipo de cosas le dicen los abogados de la defensa? Por ejemplo, psicópata criminal, secuestradora, guerrillera paramilitar. Entonces, yo dije que no hablaba, pero que trasladaran todo lo que yo había declarado tanto en la Procuraduría, en los procesos que hay de la Procuraduría allí en Medina, en la comisión de acusación y lo que había dicho en la Corte con todas las pruebas que existen en la Corte. Entonces, no entiendo por qué el Procurador no ve esas pruebas. O sea, no, los exonera a ellos, los saca limpios a ellos de la parte civil y dice que no hay pruebas y que aquí allí le cree. Pues tiene que creerle a la que le está diciendo la verdad, porque es que antes yo fui influenciada para decir un mundo de mentiras. Usted estuvo hace unas pocas horas, acaba de salir de la audiencia en la Corte Suprema en el proceso contra el congresista Teodolindo Avendaño. Vimos unas imágenes en televisión de que no se saludaron. ¿Qué cree usted que le va a pasar al doctorito Avendaño? Porque usted ha sostenido que le dieron una notaría, que se la negociaron por 650 millones, que el doctor Angarita, funcionario del gobierno, le pidió rebaja. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Cuál es su percepción ya habiendo usted pasado por ese proceso frente a la Suprema? Pues lo que yo creo es que la Corte va a hacer justicia como lo ha venido haciendo, porque la Corte... ¿Usted cree que en su caso la Corte hizo justicia? Sí, yo conté la verdad y la Corte hizo justicia, porque yo no estoy diciendo mentiras. O sea, a mí me han tratado de loca, de todo, pero yo he demostrado que estoy diciendo la verdad. O sea, al punto de que creo que Teodolindo se está condenando por no decir una verdad. O sea, se va a llevar unos años en la cárcel por no contarle la verdad al país. Yo le voy a mencionar unos nombres de funcionarios del Estado, del gobierno específicamente, y usted me dice qué relación, brevemente, tuvo con ellos, con el secretario Velázquez, secretario general de la presidencia. Una relación del presidente me lo presentó para que él me cumpliera lo que se había pactado. ¿Actual secretario de la presidencia, el doctor Moreno? El encargado de seguir con los cumplimientos después de que Alberto Velázquez se retiró de la secretaría del presidente. ¿El doctor José Obdulio Gaviria? Iba a Barranca conmigo, le hice varios eventos en Hotel, en el Hotel Pipatón, y en la Biblioteca Ana Joaquina de Barranca Hermeja con más de dos mil personas a hacer los lanzamientos de los libros. ¿Diego Palacios? Iba yo al ministerio, Diego Palacios, cuando iba al ministerio a hacer las gestiones, estuve yendo hasta en el dos mil siete, antes de que yo entrara al buen pastor, yo estuve yendo allá a hablar con el doctor Diego Palacios. Además, también con funcionarios del ministerio. Además, Diego Palacios, la relación era, tendría que ser buena desde el momento que cuando yo voto la reelección, les tocó, él llamó a un general para que sacaran a mis hijos en helicóptero porque a mis hijos los iba a secuestrar la guerrilla en Barranca Bermeja porque yo estaba aquí sola en Bogotá y ellos vivían en Barranca Bermeja. ¿Hicieron el grado de confianza tal que se tenían que, que la llamó el ministro, le dijo voy a sacar a sus hijos en un helicóptero porque los van a secuestrar? Claro, ellos sabían que a los niños los iban a secuestrar y ellos, este, yo le dije, pues, que tenían ese problema y él llamó al coronel de la policía de Barranca y los trasladaron a Bogotá. Bueno, Sabas Pretel. Creo que, pues, con Sabas Pretel tuve mucho más contacto que con nosotros porque con Sabas las relaciones eran de trabajo para lo de las notarías. ¿Cuántas notarías se crearon a raíz de la reelección en el país? Y usted tiene esa información, ¿no? La información que tengo es que se iban a crear entre 14 o 13 o 14 notarías para cumplirle a los que votaban a favor de la reelección que estuvieran dentro del proceso de la, de lo que era aprobar el proyecto de reelección a favor del señor presidente en la comisión primero. Y, por último, dos nombres que son muy importantes en toda esta historia. El presidente Uribe. ¿Cómo era su relación con el presidente de la República? El presidente Uribe ha recibido llamadas, una preguntándome cómo estaba Barranca Bermeja. Y cuando iba a, yo, por ejemplo, a eventos como lo que él hace, que iba a hacer eventos en los diferentes municipios, cuando fue a Barranca, me saludó. Uy, ¿cómo están? Soy esa seña de que el señor presidente sí me reconocía y que sabía que yo había hecho un favor para favorecerlo a él, valga la redundancia. Una respuesta que usted no le ha dado al país y cuya versión tenemos es la versión del gobierno. Usted habló con uno de los hijos del presidente. Sí, claro. El gobierno dice que usted llamó a Tomás Uribe para extorsionarlo, para esto. ¿Cuántas veces hablaron y, evidentemente, de qué hablaron? Yo le pregunto, o sea, si uno es un extorsionista y llama al hijo del presidente y no el hijo del presidente que tiene un anillo de seguridad tan grande, ¿cómo es posible que no me denuncian? Que no hacen una denuncia porque yo estoy extorsionando al hijo del presidente. No, el grado de amistad con ellos era, yo los conocía, ellos me conocían, sabían que yo había votado la relación, que me había volteado. Era evidente eso, para el lado de ellos. Y yo lo llamé porque teníamos problemas con Bernardo Moreno, que Bernardo a veces le decían, haga esto y no lo hacía. Entonces, yo lo llamé para una cita y él también me llamó a mí. Lo que pasa es que yo no he podido conseguir las sábanas para demostrar que él también me llamaba a los teléfonos. O sea, las cosas de los teléfonos. Sí. Doctora, allí la veo esbelta, la veo delgada. ¿Cuántos kilos ha perdido? Treinta y cinco kilos. ¿Cómo la tratan a usted? Por ejemplo, cuando la trasladan a las audiencias, por ejemplo, en la audiencia ahora de Teolindo, ¿cómo la trasladan? ¿En qué condiciones? Pues yo soy la única domiciliaria en la que no dejan que la transporten, de pronto que se transporte en su vehículo privado. Antes me llevaban pues en camionetas y me sentaban decentemente. Ayer sentí que, como iba para lo de Teolindo, me echaron en un carro en donde eran con rejas y... ¿En una furgoneta? Sí, en una furgoneta y con rejas como si fuera una presa muy... una delincuente, mejor dicho, tenaz. ¿Por qué no la dejaban salir de la cárcel a pesar de que la Corte Suprema dio la orden en un momento en que usted tenía que venirse a su casa? Porque yo creo que esto es una pelea de poderes y el presidente no reconoce a la Corte Suprema como lo que debe ser. ¿Usted tomó alguna medida contra el entonces director del IPEC, el general Morales? Sí, se le formuló una denuncia en la Procuraduría y se le formuló una denuncia por secuestro porque él no tenía que retenerme dos meses más porque ya había una orden de la Corte Suprema y que yo tenía que pagar una prisión domiciliaria. Guillermo Lachiva Cortés me dijo en la entrevista de la semana pasada que a él impresionaba mucho saber que Karina, la guerrillera que es ahora gestora de paz, iba a tener escoltas y protección del Estado. Mientras, textualmente dijo, mientras Gidis está presa. ¿Qué opina usted de lo que dice Lachiva Cortés? Esas son las ironías de la vida. Estoy presa y tildada de delincuente peor que Karina. Yo nunca he sido guerrillera ni paramilitar ni secuestradora y el gobierno ha intentado, como sea, hacerme montajes porque a su medido tiempo vamos a ir sacando las cosas para que se den cuenta que sí son montajes los que me han hecho. Me parece tenaz que Karina tenga todo eso y, por ejemplo, mis hijos no tengan ni un carro para transportarlos y una sola persona es la que los cuida. ¿Tiene rencor? No, tengo tranquilidad y paz porque le conté la verdad al país y me quité un peso de encima. Y espero que Colombia despierte y que se haga una democracia transparente. Y de la excongresista Gidis Medina pasamos a otras señoras que incluso se refieren con frecuencia a ella. Aquí vienen Tola y Maruja. Tola y Maruja entran al radar. ¡Llegaron las señoras! A ver, bienvenidas. Este caracol sí está más lejos que Teodolindo de la Corte Suprema, ¿no? Sí, oiga, salud es de Jorge Alfredo, de Derecho. ¿Sí? Sí, está malito. ¿Está enfermito? Malito, sí. ¿Qué se comió? No, maluquito, maluquito, pero ya va a volver pronto. Pero él tiene EPS, ¿cierto? Sí. O te es Sisbena, Jorge de Tenerife. No, Jorge de Tenerife Sisbena. Sisbena, uno, dos, tres. Los periodistas, bueno. Bueno, señoras. ¿En qué más? No, es ahí, ahí con las cosas. ¿Ustedes qué? Nos tocó con Darío que ese es muy serio y se nos olvidó traer las risas grabadas. ¿Sabes, Marín? No fregamos. Ustedes dicen eso, por ahí están diciendo, hablando mal de mí, pero bueno, bienvenidas en todo caso. Ay, bendidas. ¿Qué pasó? Darío Alfredo, bendidas, que venimos de la casa del psiquiatra Luis Carlos Restrepo, que le estamos cambiando el línguido al partido de la U. Claro, claro, sí. Es que estamos. Psiquiatra, es comisionado de paz y ahora nos está mandando en la U, sí. Muy bonita la casa del doctor Ternura. Nos invita, tomamos el algo. Nos invita chocolate con diazepam, ritalina, algo de bueno. Jugamos a electrocroques. Y tiene un diván lo más de bonito, un diván doble. Y le preguntamos, doctor, ¿por qué un diván doble? Y nos dijo que es para la gente con doble personalidad. Claro, claro. Como Rodrigo Rivera, que es liberal y uribista. Bueno, pero hay mucho en la política, sí. Darío, esta semana ha sido de mucho goleo para nosotras, porque viste que estuvimos el martes con el uribismo, pues, con la cópula del uribismo. ¿Con la qué? Con la qué. La cópula del uribismo, pues, lo más granado. Sí, sí, sí. Cambiando la pregunta del reverendo. Sí, sí, sí. Y ahora estamos, pues, cambiando el nombre del partido de la U. Y han salido muchas propuestas. Entre ellas proponen cambiarle el nombre por partido uberrimo, por lo de la finca. Sí, la idea es conservar la U. Que empiece por u, como sea. Inclusive, un uribista que ha amamado, pues, mucho del presupuesto propuso partido de la ubre. Un banquero propuso partido de la usura. Y otro propuso que en homenaje a la doctora Marta Lucía Ramírez, que se retiró, que lo pusieran como partido de la urraca, ¿cierto? Sí, sí, sí. Y un uribista de colabastos propuso que se llamara partido de la Uyama. Está bonito. Uyama. Partido de la Uyama. Bueno, hay un problema de ortografía, pero bueno. No, señor. Busquen en el diccionario verá qué se puede decir Uyama. Perdón, el pan hispánico. Así. Y un peluquero propuso que se llame partido unisex. ¿Uyama? Unisex. Y sería bueno. Bueno, bueno, sí. Él cabe todo. Igualdad de género. Claro que sí. Nosotras propusimos que se llamara partido de las únicas. ¿Y qué? ¿Cómo les fue con esa idea? De las únicas, dos funciones de Tola y Maruja en Cali este fin de semana en el Teatro Pocisax. Ah, y bueno, ustedes sí nos respetan pinta. Bueno, hagamos una pausita más bien y ya volvemos con Tola y Maruja, que nos traen más sorpresitas, ¿no? Hablamos con Teodolindo. Ah, bueno. Y nos van a contar ahora. Sí, claro. Bueno, entonces, Tola y Maruja cuentan la conversación con Teodolindo Avendaño en unos minuticos. Ya volvemos. Teodolindo ya se encontró con Gidis en la corte ayer. Sí. Sí, sí, sí. Bueno. Darío, Darío, Darío. Ay, verdad, Darío. Sí, Darío. Darío, Darío. Es que estuvimos visitando a Teodolindo porque vos sabes que nosotros estamos en una ONG. ¿Verdad? Claro que es para hacerle visita conyugal a los presos que nadie les hace, pues, porque no tienen familia o por ser de la tercera edad. La visita conyugal. Teodolindo. Ay, y Teodolindo nos contó lo que pasó el día que se ausentó en la votación de la reelección. Claro, un día que, por lo que estaba metido en problemas, por la de la cárcel. Sí, pero él como que nos contó que como que se confundió. Que él no se acuerda si el ministro Sabas le dijo que se fuera tranquilo de la votación, ¿cierto? Que nadie notaría su ausencia o que la notaría que le iban a dar, en fin, él se enredó. Con la notaría, claro, claro. Y ahora le están atribuyendo que una notaría y todo eso. Sí, inclusive hoy estuvo una señora que trabaja en la notaría 67 y que dijo que ella sí vio varias veces a Teodolindo visitando la notaría, que inclusive ella le servía el tinto y que ella se acuerda que a Teodolindo le gustaba el tinto claro y la consignación cargada, ¿cierto? Sí, así dijo, así dijo. Ay, Dios mío. ¿Y a qué iba tanto Teodolindo esa notaría? Es que iba mucho a sacar fotocopias. Sí, eso es el cuento. No era que fuera de él ni nada de eso. No, 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 a sacar fotocopias. Teodolindo debería ya, pues, comer esa sentencia anticipada y pedir el asilo por cárcel y ahí ya. Ya, ya, ya. Bueno, muy bien. Buena la fórmula. Sí, ahí seguiremos pendientes de qué pasa. Bueno, entonces visita conyugal, hacen ustedes a determinadas cárceles. Sí, es una ONG. Bueno, muy bien. Muchos éxitos. Les tengo una frasecita. Dígala. Ahora a propósito de tanto mesianismo y de candidatos iluminados y de todo eso, aquí tengo una frase del Cardenal Ratzinger, ahora Papa, ahora Papa Benedicto, miren esto. Cuando la política promete ser redención, promete demasiado. Cuando pretende hacer la obra de Dios, pasa a ser, no divina, sino demoníaca. Pobre Papa, no. Ha tenido pesadillas con los preservativos. Claro. Sí. Bueno, muy bien, señoras. Muchos éxitos. Sueña que le ponen así una en la cabeza y que no puede respirar. Es pesado. Muchos éxitos en la gira por Cali y a ustedes los esperamos mañana en El Radar. Que descanse. Sí, como que se ahogue el Papa y... Sí, claro, claro. Y de que es un enfermo, unir al freno. Es de... No, la base. La base de tomía. No puedo decir aquí. La base de tomía. Pero eso ya fue hace rato. Y eso no está enfermo. ¿De qué? No. Otra cosa. Otra cosa. Otra cosa.